Hola, señoras malas, a sus órdenes. ¿Qué? ¡Bola de incompetentes! Se ve que tengo que arreglar yo eso. ¿Ahora qué pasó, Jaime? ¡Pues eches a los mamás! Tienen razón, Tipsy Gritsy. Es hora de acabarlos. Creo que me pasé un poco. Hola, necesito a mis mejores hombres. Sí, los necesito. Ajá. Sólo necesitan. ¡Rápido! ¡No! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi solado? No, jefe, nuestros mejores hombres de nuestro cartel de mafiosos ha sido derrotado en la zona de Chisestán que invadimos. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Que mis mejores hombres, mis 16 mejores hombres han sido eliminados por aquel cartel de perdedores? ¿Qué? No, 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 no. No me digas eso. No. Bien. A enviar a los mejores. ¿Cómo? Me trajo un mero, ¿verdad? Eh... Eh... No, no es broma. No puede ser. ¡Maldita sea! Es inútil. Más te vale que salgas corriendo. Tienes 10 segundos para escapar. ¿Uno? ¿Qué? ¿Es broma? ¿Dos? ¡Diez! ¡Más! ¡Más! Puede ser. Esto no funciona así. Las cosas no funcionan si no las haces tú mismo. Voy a trajer yo mismo. Tanto que me forcé para apagar esas inútiles. Ahora... Todo está en mis manos. Me gusta. Oye, estoy muy para allá. Es hora. Es hora de eliminarte, tío. Uhhh... ¡Eres! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eso sí que fue fácil! ¡Oh, oh! ¡Vienen más! ¡Fundé el nuevo juego! Yo solo tomo acá. Espera y te mueras de ver. Prepar yourself to die. Ahora sí te pasaste. Por eso, vas a morir. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Maldito penaya! ¡Maldito penaya! ¡Ah sí! ¡Y esto no se queda así con ustedes tampoco! ¡Zumbro de la muerte! ¡Vamos! ¡Me salvaste! ¡Ahora te mataré! ¡No levantaba! ¡No levantaba! ¡Te pasaste! ¡No te pasaste! ¡Yo no! ¡Vas a morir! ¡Ya! ¡Es tuya! ¡No levantaba! ¡Waah! ¡Maldito! ¡Gracias!